Así como un día quedó grabada la fecha en que tuvieron que dejarlo todo para salvar su vida, asimismo el día de hoy vivirá en la mente de cada reclamante de tierras que recibió su predio en la hacienda Santa Paula, zona rural de Montería, donde fueron despojados. Para el director nacional de restitución de tierras, nuevamente volvió la esperanza y se reiteró el compromiso del gobierno nacional con estas personas. Nueva para los campesinos cordobeses. Este fue un departamento donde el despojo fue una constante en el conflicto y empezó a restituir las tierras que fueron despojadas durante muchos años a los campesinos. Es la fiel muestra de que el gobierno, que la ley 1448 no se va a quedar en el papel. Esto no va a ser solo expedición de leyes formales, sino materialización de leyes. Esta ley se está ejecutando y aquí en Córdoba lo estamos viviendo. ¿Es la primera restitución en todo el país? Esta se convierte en la primera restitución de tierras en Córdoba del clan de la familia Castaño. La dirección de restitución de tierras está al pendiente de todo el proceso de los reclamantes. ...de lo que se despojó por el clan Castaño, pero hemos restituido ya en otras zonas del país. ¿Los subsidios de 1.800.000 más o menos que van a recibir cada familia en qué los van a crear? Los subsidios, digamos no son subsidios, es una plata muy importante que llega a casi los 30 millones de pesos que se les deposita a cada familia para que las familias puedan reiniciar su proyecto de vida. Cada familia decide qué es lo que quiere hacer en su predio y eso se les entrega. Sin duda el factor preocupante es la seguridad para las víctimas, puesto que quienes se robaron los predios pueden estar intimidando para entorpecer el proceso. Así lo aseguró el director de la unidad de restitución de tierras en todo el país. Es una preocupación constante del gobierno para el tema de restitución, hay todo un esquema de protección y también de acompañamiento por parte de la Fuerza Pública. Esto va a estar allí en los campesinos de Santa Paula y no solamente los de Santa Paula, en todas aquellas zonas donde estemos trabajando el tema de restitución va a haber ese componente de seguridad. Se ha denunciado de que hay ejércitos contra la restitución en Colombia. ¿Qué opinas sobre este particular? Nosotros no tenemos la información de que existan ejércitos anti-restitución. La información que tenemos es que aquellos que se robaron los predios utilizan diferentes formas de llamarse, algunos se llaman grupo anti-restitución, pero la información que tenemos es que estos pamfletos nos los están enviando, son aquellos que robaron los predios para intimidar a la gente, para que la gente no reclame. Y en eso nosotros, o la Fiscalía y la Policía ya están tomando cartas en el asunto para investigar quiénes son de los que están detrás de estos pamfletos.